Hey, hola amigos de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal Como ya vieron en el título, el día de hoy vamos a jugar solamente con jóvenes promesas de Argentina Así es, jóvenes promesas como Julián Álvarez, Enzo Fernández, este, Luca Romero, Javier Mascherano Ah no, ese no, ¿verdad? Debo aclarar que esta fue una idea de dos suscriptores argentinos que me comentaron en el video anterior Y les agradezco mucho en verdad por estar ahí al pendiente de los videos Les mando un saludo hasta la bella Argentina y ahora sí comencemos con el video Y bueno amigos ya estamos aquí con nuestra plantilla que está, que está que explota de talento, broder Es que loco, solo veo a esos jugadores, sin duda que Argentina bicampeón, loco Bueno hagamos un repaso rápido, ahí tenemos a Molina, a Lisandro Martínez, a Javier Mascherano Espera, ¿Mascherano? Ya te dije que tú no eres joven promesa Mascherano, es que sos pelotudo Sal, sal de aquí Sal, sal de aquí Bueno ahora sí sigamos, tenemos a Valentín Barco en la lateral En la media a Enzo Fernández, Lochelso y a Luca Romero En la delantera tenemos Julián Álvarez, la araña, la que te engaña Si te invito a una copa y me acerco Al autor Martínez y a Macalister Y en la portería a Blasquez Y bueno ahora sí, pongámoslos a prueba Pongámoslos a prueba Una jornada espectacular con un tiempo Y comienzan 90 minutos Estos equipos nos regalen hoy un lindo espectáculo de fútbol Julián Álvarez Giovanni Lochelso Parece que el árbitro lo ha visto bien, será Corber el último en tocarla, fue un defensor Aquí con nuestro gano Coro Coro ¡Argentino! Repetimos un centro que fue perfecto e importante para él Y el segundo alto, es el cabezazo que mete ¡Se viene! ¡Argentina! ¡Argentina se pone diferencia! Y volvemos a ver el comienzo de esta jugada Ahora yo no sé si está bien parado Pero ese es cabecera Controla la pelota y sigue Enorme opción que se le presenta La va a aprovechar ¡Coloso! ¡Avento justo! Hay que verlo igual campeón Porque la definición es espectacular la volea El partido por ahora 2 a 1 Y este es el final del primer tiempo Comienza la segunda mitad y nos ponemos la fila ¡Fantástica jugada! ¡Ocasión de un empate! ¡Se viene! ¡Y cañón de balas! ¡El gol de la empate! Fue repetida esta acción ofensiva Donde el defensor queda más ¡Es una verdadera oportunidad de Tlerquero! Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo ¡Vamos banda! ¡No podemos perder este partido! ¡Venga Julián! ¡Julián pégale! ¡Buena buena! Tenemos tiro de esquina ¡Vamos Argentina! ¡Vamos! ¡Viene Enzo Fernández para cobrar! ¡Enzo! ¡Le pega! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Esta fiesta! ¡Y Blumán! ¡Bumán! 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 ¡Por favor! ¡Está casi cerca! ¡De quedarse con ellos! ¡La victoria! ¡Se llevó el equipo contrario! ¡Llegar a encajar! ¡Un gol! ¡En los minutos finales de este partido! ¡Es todo! ¡Por hoy se termina el partido! ¡Para el Liverpool se termina el dolor de cabeza! ¡A nosotros sorprende que es! Y bueno gente hasta aquí el video de hoy Espero se hayan entretenido un rato Ya sabes que puedes dejar tu like Déjalo por favor Déjalo brother Te lo agradecería Déjalo pinche un video Y pues ya sabes brother Que nos estamos viendo la próxima Bye ¿Vale te has conmigo? ¿Vale te has conmigo? ¿Vale te has conmigo? ¡Astá!